Bienvenidos a mi nuevo vídeo sobre la serie Ezaret. Sé que te encanta la serie Ezaret. Como yo, lo estás deseando. No entrar en pánico, porque la serie Ezaret estará en nuestras pantallas la noche del 11 de septiembre. Les diré lo que el guión les hará a Orhan e Ira. ¿Qué pasará con este magnífico amor? ¿Recibirán los malvados su castigo? Pero antes de las respuestas, dale me gusta a mi vídeo y deja un comentario. Hay cambios en la serie Ezaret. El equipo de la serie alquiló una nueva mansión. La razón de esto será la partida de Orhan de la mansión de Mirhanli. Orhan interpretará a Ira muerta. Para Orhan, no tendrá sentido vivir y abandonará la mansión. Pero en los próximos episodios de la serie, Ira y Orhan se encontrarán y Orhan se vengará de Afife. No olvides activar las notificaciones suscribiéndote a mi canal. Hasta luego.